El quilombo que es este país económico, hablamos con los economistas como Fernando Galante, el quilombo de la política, hablamos de que recién era Enrique Zuleta Puse, el quilombo del tránsito lo vamos a hablar con alguien quizás. Sobre todo, ¿qué hacemos en las rutas nuestras donde tenemos que estar todo el tiempo en la defensiva? Todo el tiempo en la defensiva porque aparte los camiones, las camionetas, se te vienen todo el tiempo encima como animales grandes en el campo, ¿entendés? Así que bueno, alguien que para nosotros es un referente es Héctor Royman, experto y perito en seguridad vial. Héctor, buen día. Buenos días, ¿cómo estás? Yo pidiendo anticipadamente disculpas a la audiencia por la voz, que la tengo completamente, estoy bastante disfónico, así que bueno, si falla la voz sepan disculpar los oyentes, por favor. Estás hecho pelota pero se te escucha bien, así que ningún problema. Vamos con eso. Bueno, ayudame a reflexionar con todo lo que pasa siempre y sobre todo el colapso del fin de semana, las rutas, los camiones que todo el tiempo chocan, se dan vuelta, y el muy mal estado de las rutas nuestras en todos los sentidos. ¿Cómo nos movemos? Mirá, hay temas que son, hay cosas que son, explicaciones que son coyunturales, explicaciones que son de fondo. Si vos tenés en cuenta, o sea, que van hacia lo altitudinal. Si vos tenés en cuenta, en un gas, por ejemplo, cuando vos lo comprimís, el gas te calienta, porque acercás un átomo a otro y los choques se hacen más frecuentes entre las distintas partículas. Bueno, nos pasa lo mismo en el tránsito. Cuando vos en una vía, metés más y más y más y más vehículos y empieza a ser casi inevitable el choque. Vos decís, no, bueno, porque la gente... Si mirá, ahí, más allá de la gente, el error humano existe, entonces vos, si no, no podrías explicar la polo que se cayó, no podrías explicar Chernobyl y un montón de cosas por el estilo. Entonces, donde se supone que había un altísimo nivel técnico y de control y de seguridad. Entonces, van a ocurrir, seguirán ocurriendo, y en la medida en que haya más mezcla de vehículos, camiones, distintas velocidades, motos, y distintos intereses. Está el tipo que va paseando porque quiere irse hasta la montaña, está el tipo que se va por un fin de semana urgente a Chile porque quiere comprar cinco docenas de zapatillas y meterla en el baúl y venirse, pero necesita irse el sábado y vuelve el domingo. Bueno, mientras estemos mezclando distintos intereses, distintas velocidades, distintos tipos de vehículos, esto va, y seguir aumentando la cantidad, esto va, sin duda, a generar de este tipo de cosas. Cuando a esto le agregas, no sé si te acordás, hace varios años, creo que fue durante la gestión, no sé si de Macri o de Kirchner, inclusive, se hablaba de que se iban a construir carriles de sobrespaso. Cuando estás en la isla sur de Nueva Zelanda, en el lugar donde hay preteras, hay costas, es abrupto, es abrupto el tema de la conducción de la ruta, entonces creo que cada 10 kilómetros puede haber más o menos medio kilómetro, vos tenés un kilómetro del carril de sobrespaso. La gente utiliza esta ventaja para decir, bueno, mira, yo voy detrás de un camión, vamos a aguantarnos unos kilómetros, porque yo sé que ya viene el carril de sobrespaso, llega el momento ese, te tiran a la derecha, vos pasás tranquilo, no tenés necesidad de hacer maniobras arriesgadas. Acá tenemos algún ejemplo, cuando vos vas o venís de Podrerillos, encontrás con que hay algunos tramos donde hay un doble carril de uno solo de los lados, los vehículos lentos, se tiran a un costado, el señor que va paseando, se tiran a un costado, el otro pasa tranquilamente. Esto se había prometido que se iba a hacer a lo largo de todo el corredor internacional, y nunca se hizo, se prometió que iban a empezar licitaciones, que se iban a rectificar curvas peligrosas, y eso no se hizo. Yo empezaba a atribuir factores circundanciales, y cuando vos te toca que por el otro lado tenés que no se hace un control eficiente, la relación peso-potencia, y vos todavía podés ver un Mercedes 11-14 subiendo a 40 kilómetros por hora cuando le da el viento a favor, o cuando va a embajada, porque la subida va a 20, y vos tenés una familia que va atrás, o ese señor que iba a Prado a Chile, y entonces vos empezás a ver que empieza a impacentarse, lleva un kilómetro, dos kilómetros, cinco kilómetros atrás de ese Mercedes, y en un momento empieza a especular, viene muchísimo tránsito de enfrente, pero yo creo que ahora alcanzo a pasar, antes que me pueda meter, y claro, cuando empieza a alargarse a pasar, descubre que el vehículo no le tira tanto porque va en su vida, descubre que el camión es más largo a lo que creía porque lleva un acoplado, y bueno, entonces se encuentra de frente con otro y empiezan a ocurrir los accidentes. Entonces, este tipo de factores, de la vía, como te he descrito reciente, la densidad de tránsito, nos empieza a dar explicaciones, y esto va a ser cada vez peor, o sea, en la medida que se aumenta el tránsito, se incrementan las posibilidades, ahora tenemos por un tema del dólar barato que empieza a ser cada vez más conveniente, la idea que nos vayamos a comprar cosas en otro lado, y bueno, te voy identificando, llama la atención, pero tiene su explicación. Y empezás a encontrarlo todo esto que pasa circunstancialmente en algo mucho más de fondo, que es el pensamiento, yo diría, posmodernista en el que estamos inmersos. Entonces, donde todo es relativo, ¿sabes? Que todo es relativo, no existe en absoluto, en el posmodernismo, y te encontrarás, por ejemplo, no sé, bueno, puede ser la relatividad en la parte de género, o en un montón de otros temas que se plantean en la sociedad, pero también nos pasa en el tránsito. Nosotros tenemos una disposición, una ley que se sacó con la revisión técnica obligatoria, dice, pero inmediatamente después nos dijo el gobierno, bueno, pero es obligatorio, pero no vamos a controlar si nadie lo tiene. Entonces, te encontrarás con que a mi hijo el otro día, que tiene cinco etiquetas de revisiones técnicas, le decían, ¿por qué hacer las revisiones técnicas? Porque es obligatorio. Ah, pues si nadie las hace, ¿para qué las está haciendo? Hasta se pierde el objeto de por qué hacerlo. Si el mismo gobierno que te pone la ley y te dice que es obligatorio, a continuación te dice, pero no te lo voy a controlar, voy a hacerlo si querés. Y bueno, por supuesto, estamos en esa dualidad, en esa relatividad de lo que es obligatorio, en esa anomia en la que caemos cuando decimos, hay norma, pero no hay norma, es una anomia. Bueno, entonces empeza a encontrarte con que cuando vos ves una doble franja amarilla en una ruta y decís, a ver, bueno, sí, hay doble franja, acá no se puede pasar, pero yo más o menos veo, y veo que no viene nadie, me largo porque no viene nadie. Y cuando te dicen, mira, la máxima de 60, bueno, 60, pero esta ruta está hecha como para 90, para 100, si no hay problema, si yo mirar una recta larga que no tengo problema, voy a 100. Entonces, bueno, esa anomia, esa relativización que hacemos de todas las normas, bueno, te viene en accidente de tránsito, porque cuando vos sos el intérprete de qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede, y te importa un comino en la señalización, te importa un comino en la ley, y bueno, ocurre el accidente porque obviamente tu interpretación puede ser muy distinta de lo que es la realidad de lo que se necesita en ese momento. Claro. Reitman, dadas estas situaciones, o sea, la infraestructura va a estar así por mucho tiempo más. La anomia social, son cambios culturales, por ahí también tardan mucho tiempo. ¿Qué, usted como especialista, qué sugeriría para el corredor internacional? Por ejemplo, ayer ensayábamos algunas ideas de control punto a punto, o controles móviles, o segmentar los horarios para que se mueva el transporte de carga y los particulares para nosotros. ¿Qué se podría recomendar hoy? Claro, lo paso limpio, termino la pregunta, porque yo lo hablamos con Ricardo Montacuto. Hay un comité de crisis de la ruta, o sea, vos te convoca el comité de crisis como asesor top. ¿Qué le decía a todos ellos? Ah, no, sin duda, sin duda que lo de la segmentación es una de las cosas en este momento, con la necesidad que tenemos y con la ruta que tenemos, es una de las necesidades. O sea, lo dije al principio de la charla, el tema de mezclar distintos intereses, distintos velocidades, distintos tipos de vehículos, es una de las cosas más nefastas en cuanto a la accidentalidad. Entonces, vos necesitás decir, bueno, mirá, vamos a habilitar en los fines de semana determinado tránsito y en determinados otros tránsitos va a haber que habilitar el tránsito de camiones. Esto, mal que le pese a muchos, ¿cierto? Pero lo estamos haciendo o lo deberíamos hacer en función de la seguridad, evitar todo esto de salida en los medios todos los días del accidente diario, ¿no? Esto es como el Accidento Sur, que es tan frecuente que todos los días hayan accidentes en el Accidento Sur que ya ni siquiera creo que salen los reportes periodísticos de, ah, bueno, otro accidente. A ver, ¿dónde va a estar el accidente de hoy? Entonces, antes que se termine siendo una actividad común, digamos, que haya accidentes de tránsito gravísimos con muerte en el torredor internacional, debemos, creo que ese comité de crisis debe tomar medidas como esas que son muy desagradables pero que son muy necesarias en este momento, ¿no? Otra de las cosas, por supuesto, yo, más que controles, a lo mejor de radar, puntuales, bueno, hay lugares donde se sabe que la gente sí o sí viola la normativa de tránsito la doble franja amarilla, especialmente, pero, por ejemplo, te comento que estando en lugares de caminos complicados, por ejemplo, en Estados Unidos, y si eso voy a decir a la gente, bueno, pues acá no le damos pelota a los carteles, pero, por ejemplo, cada camino, cada curva, perdón, en un camino bastante sinoso, en la zona del Parque Yosemite, en Estados Unidos, tenía cada curva su velocidad. Entonces, decía, mirá, esta curva, una curva de 30 millas, esta es una curva de 14 millas, esta es una curva de 25 millas. Entonces, la idea era que servía a la gente y luego veía que la gente se adaptaba a esa velocidad, iba acelerando, porque nosotros decimos, mirá, la velocidad es, no sé, 60, ¿cierto? Claro, pero hay zona que verdaderamente la gente va y dice, ah, voy a ir a 60 acá, una recta se ve absolutamente, no tiene ni siquiera pendiente de detrás, voy a ir a 60. Entonces, ya cuando violaste la parte que decía 60, porque iba a 100, en la próxima, donde realmente necesitaba venir nosotros a 60, necesitaba venir a 40, y bueno, era lo mismo, venía a 100 y ya nos está respetando. Entonces, nuestra señalización de la ruta es muy mala en cuanto a los peligros, muy mala en cuanto a los peligros. Además de señalizar, lo que hay que hacer es sancionar, tiene que haber, supongo, radares o gente con las pistolas esas que te mide la velocidad, porque si vos no sancionás, nadie le va a dar bola. Por eso, por eso, entre las medidas que estábamos hablando es necesaria, pero fíjate vos, fíjate vos que, más que la cosa puntual, que vos vienes hoy, no sé, con WISE o con cualquier otra de las aplicaciones, te dice, ojo, están controlando en tal lado, o se instalan siempre en el mismo lado, ya se sabe que la velocidad ahí en esa zona es esa. Más que esa cuestión, ahí existe en el mundo y cada vez son más efectivos, ya que tenemos el reconocimiento de personas, existe en el mundo lo que son los radares por tramos. ¿Qué es lo que es esto? Pones un radar en las cuevas y ponés otro radar en Polvareda. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se registra que la patente ABC123 pasó por el radar de las cuevas a las 10 de la mañana. Tiene que llegar a Polvareda a las 10.32. Si llegó, está multado porque vino muy rápido. Entonces, vos te encontrás con que eso te va regulando porque el tipo que, vos decís, bueno, pero puntualmente puede tomar muy rápido una curva, sí, está bien, pero ese tipo que sabe que va a llegar, le va poniendo referencias diciéndole 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos al próximo control y bueno, esa persona tiene a través de eso la referencia y solo te va regulando. Si vos te dices, mira, desde Mendoza hasta San Martín tenés que tardar no sé, 40 minutos y vos decís, para qué voy a ir rápido si después me tengo que quedar antes del radar de San Martín me tengo que quedar 15 minutos al costadito de la ruta esperando que se cumpla la hora en que puedo pasar. Vector, buen día. Y esa tecnología es muy cara para implementarlo porque parece bastante simple un par de radares y un par de personas que controlan en forma aleatoria esto. No parece tan complejo. ¿Por qué no se realiza? Ah, bueno, ¿por qué recién ahora estamos tratando de ver si podemos homologar los equipos para los radares calibrarlo acá o los, como se llama, los alcoholímetros? Porque realmente tenemos nosotros que hay cosas que se tardan años en hacer y uno me hago la misma pregunta que yo, ¿por qué no se hizo? Tenemos, no sé, el alcohol, si querés decirlo como otro problema del tránsito ya más urbano o aún de la flota, ¿por qué no se hace? ¿Y por qué no tenemos decenas de alcoholímetros para controlar? Y no, tenemos cuatro o cinco alcoholímetros que son todo con lo que se sale a controlar y que encima son aparatitos que hay que controlarlos, calibrarlos permanentemente porque tienen una punturación relativa el tensor que tiene y bueno, en definitiva no se hace porque por un lado la mala desidia, por otro lado presupuesto, por otro lado trabaja burocrática, pero lo concreto es que el ciudadano da pie que se encuentra con quien no se hizo. Ahora, hay una cosa que vos comentabas y que va al choque también inevitable porque vos hablabas del aumento del flujo, el parque automotor va incrementándose a una velocidad tremenda y las rutas son las mismas de hace 20, 30 años y en los próximos 20 van a ser las mismas incluso donde yo vivo, hay barrios, calles, no sé, negocios, las mismas callecitas, es decir, la parte que va creciendo de la parte privada no tiene ningún tipo de equiparación con la parte pública, con la infraestructura. No, no, sin duda, te paso el dato, normalmente Mendoza en esta época de pandemia y de crisis económica ha estado creciendo a la razón de 30.000 vehículos anuales. 30.000 que es esperable que si ahora baja el impuesto país y baja una serie de impuestos es posible que se incrementen a lo mejor. Sí. Por un poquitito de proyección al futuro, esto significa que dentro de 10 años vamos a tener 300.000 vehículos más circulando por exactamente la misma ruta, la misma infraestructura. Y si tenemos en cuenta que tenemos un parque de 900.000 vehículos en total, patentados, quiere decir que esos 900.000 probablemente estén en circulación 600.000 nada más, quiere decir que si aumentamos en 300.000 vamos a estar exactamente en un 50% más de vehículos en la misma infraestructura vial que tenemos hoy. Y ahí, agarrate, porque ahí sigue directamente va a decir, bueno, me tocará chocar hoy o mañana. Claro. Y me va a chocar, si puedo andar, porque en algunos lugares te va a empezar a invocar y va a empezar a haber nudos viales de los cuales no vamos a poder salir. Por supuesto, por supuesto. Hoy, hoy hay nudos viales. A ver, tratar de cruzar por Avenida España la rotonda de Peltier y de Peltier y España justamente a las 2 de la tarde cuando salen los empleados de la clase de gobierno y todas las particiones. Tratar de cruzar hacia el norte. No se puede estar media hora si no encarás y te metes y bueno, toda esa perfección que nosotros hemos logrado en la circulación de la rotonda que nos admiran en todo el país por la circulación de la rotonda y bueno, se va el demonio por el tiempo que está, bueno, pero, un, dos, tres, cinco minutos, diez minutos, bueno, me meto el auto porque si no porque lo de atrás encima me están bombardeando a bocinazos y me meto y me meto. Sí, pero por lo menos hay rotonda, hay zonas de chácara donde ya directamente esquinas de cuatro manos que es imposible porque no le desanuda a nadie eso. Sí, trato de pasar muchas veces por Álzaga y Pesares y Poso y lo tengo en claro. Claro. Bueno, se nos acabó el tiempo pero maravilloso poder charlar con vos con temas, charlar de una manera técnica que es lo que queríamos, muchacho. No, por favor, y disculpen nuevamente por lo frágil que he estado vivo hoy. Para tu tranquilidad saliste perfecto, aparte con una voz rasposa que te da más autoridad. Un abrazo. Lo voy a tener en cuenta en el futuro, voy a ser vivo, voy a practicar, voy a practicar. Sí, no, parecés, claro, más potente, así que te mandamos un abrazo, Héctor.